... Serainant, única empresa antequerana homologada para prestar servicio de ayuda a domicilio, le ofrece sus servicios de apoyo, asesoramiento, acompañamiento, canguro, control de medicación, servicio de rehabilitación. Serainant le ofrece sus muchos años de experiencia y le atiende en Rodaljarro Socho Bajo. Teléfonos 95284 2789 ¿Está adentro? ¿Está haciendo foto? ¿Está haciendo foto? Gracias. 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 Bueno, a ver si la hace más bien. Que nos lo diga. Gracias. Gracias.